Hola, hola, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos una vez más a este espacio de meditación para recibir una palabra viva del Señor, porque el Señor está vivo y su palabra también en nuestros corazones. Así que, bienvenidos hermanitos, les invito a que saluden también a nuestra hermana Francis, que hoy nos está acompañando. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Un saludo, un saludo a la distancia, un abrazo fraterno de parte del Señor y que sea la gracia de Él a través de ese Espíritu Santo, pues dirigiendo este espacio que estamos compartiendo, hermano Eduardo. Así es que, en el nombre de Jesús, hacemos todo en esta jornada. Así es, hermana, en el nombre del Señor, hacemos todo y por eso es que vamos a decir todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde usted se encuentra, mi hermano, si nos está viendo, yo le invito a que pueda inclinar su rostro, ¿verdad? Que pueda cerrar los ojos, si puede. Vamos a invocar esa presencia del Señor, porque aún en la adversidad, aún en la tormenta, nos tenemos que agarrar del Señor, de ese Espíritu Santo que nos va a guiar. Señor Jesús, gracias, Señor, porque nos tienes hoy aquí, escuchando tu palabra. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que toque nuestros corazones, que tu Espíritu Santo sea el que pueda guiarnos a través de tanta dificultad, Señor, y de tanta adversidad. Sabemos que agarrado de tu mano, Señor, no es que los problemas van a ser más fáciles, pero los vamos a sobrellevar de la mejor manera, Señor Jesús. Te pido que tomes también a nuestra hermana Francis, que en este día nos trae ese mensaje importante tuyo, Señor Jesús. Ese mensaje que nos da esperanza, que nos dice, no están hundidos, también pueden rescatarse, también pueden salir. Así que, Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque nos tienes aquí, Señor Jesús. Jesús, te pedimos que puedas cumplir todas las intenciones de nuestro corazón según tu voluntad, Señor Jesús. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermana, estamos listos para escuchar esa palabra del Señor. Adelante. Gracias, gracias. Y bueno, bendito sea Dios que nos permite en este momento compartir y darle un seguimiento, porque hemos estado compartiendo sobre el credo. Y hemos oído en las charlas anteriores, en las reflexiones anteriores, de que creo en la Iglesia Católica. Hoy toca una partecita del credo que se llama Creo en el perdón de los pecados. Y para hablar de ello, casi ya por terminar este ciclo, ¿verdad?, que se refiere al credo, estoy mostrándoles una hoja. Si usted se fija, hermano y hermana, esta es una hoja totalmente en blanco. Pero yo le aseguro que usted lo primero que vio en esta hoja en blanco, que está por ahí, hay un puntito en esa hoja. ¿Qué significa, mis hermanos? Fíjense que hacer esta comparación quiere decir, ¿verdad?, que el pecado es como esta hoja en blanco, pero el pecado es ese punto negro que aparece ahí. Y cuando nosotros empezamos a escuchar del pecado, en el libro de Génesis, capítulo 3, se nos habla de que Dios le entregó a Adán y Eva algo maravilloso, algo especial, algo grande, ¿verdad?, nada más y nada menos que el paraíso. Y qué pasó con estos dos personajes que echaron abajo ese plan perfecto que Dios tenía, ¿verdad?, porque querían parecerse a Dios. Ese fue el gran error, ¿verdad?, la gran falta. Resumiendo, ¿qué sería el pecado entonces? ¿Qué es el pecado? Es romper la relación que usted y yo tenemos con nuestro Dios. Es echar a perder el plan perfecto que Dios tiene con nosotros. Es darle la espalda a Dios. Yo tuve la experiencia de vivir una Eucaristía diosesana, donde el sacerdote, al momento de decirle, yo confieso, nos puso a todos de espaldas al altar. Y fue una experiencia bien rara, bien extraña, porque estar diciendo, yo confieso, de espaldas al altar nos sentíamos extraños, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que hace el pecado, es darle la espalda a Dios. Y aparte de eso, ¿qué hace el pecado en nuestra vida? ¿Qué hace el pecado en nuestro interior? Allá en la lectura de Caín y Abel, en el libro de Génesis, ese hecho de cuando Caín mata a Abel, provocó algunas acciones o algunas actitudes en Caín después. El pecado, ¿qué provoca en nosotros? Provoca angustia, provoca necesidad de esconderse, si no recordemos que Caín se escondió, ¿verdad? Y que Dios lo buscaba y le preguntaba, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? Entonces, nos hace huirnos, nos hace alejarnos, ¿verdad? Nos hace perder relación, no solo con Dios, sino con las personas que nos rodean. Cuando alguien cercano a nosotros está cometiendo así de esos pecados públicos, ¿verdad? A veces nosotros sentimos que se aleja, que ya no es el mismo. Miren, eso es lo que provoca el pecado, ¿verdad? Nos hace alejarnos, nos hace ausentarnos, nos hace huir. Esta historia que vemos en el Génesis de que habla del pecado de Caín y Abel, también nosotros la volvemos a escuchar. Cuando Moisés libera al pueblo, al pueblo de Israel, es un pueblo que sufrió mucho allá en el Éxodo capítulo 17, versículos 3 al 8, el pueblo empieza a preguntarse, ¿por qué nos has hecho salir de Egipto? ¿Por qué ahora tenemos hambre? Nuestros hijos se mueren de sed y de hambre. Y se hacen una pregunta, ¿está Yahvé en medio de nosotros? Era un pueblo un poco atrevido, ¿verdad? Un pueblo bastante insistente y un pueblo bien beligerante con su Dios, ¿verdad? Entonces, esas preguntas nosotros muchas veces nos las hacemos cuando estamos pasando por situaciones difíciles y esa ya es una causa de pecado. La raíz de desconfianza, aquella serpiente sembró la desconfianza en Eva y le dijo que ellos podían ser como Dios, que Dios no les quería dar todo porque no quería que se parecieran a Él. Y comienza la desconfianza en Dios, ¿verdad? Esa serpiente que le habla a Eva sigue siendo para nosotros en la actualidad un símbolo del mal, ¿verdad? La serpiente en el paraíso continúa en esta actualidad que tenemos siendo un símbolo que indica maldad. Primera de Pedro 5.8 dice que el enemigo anda como un león rugiente, ¿verdad? Tratando de devorar a todo el que encuentre en su camino. En el libro de Santiago también, capítulo 1, versículo 14, dice que cada uno es tentado por su propio deseo que lo arrastra y lo seduce. O sea, cada uno de nosotros, mis hermanos, nos conocemos cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿verdad? Ese pecado que muchas veces hemos confesado y que insistentemente volvemos a caer y volvemos a caer, ¿verdad? Entonces, no debería de ser así. Una vez que nosotros confesamos nuestro pecado debe ser perdonado y ojalá no volviera a nuestra vida, pero el enemigo sigue insistiendo, ¿verdad? Y entonces nosotros volvemos a caer. ¿Qué hay entonces? ¿Cuál es el deseo más profundo que hay en su corazón que a usted lo seduce y le hace caer? Tendríamos que hacer esa pregunta muy en nuestro interior y revisándonos nosotros, ¿verdad? Internamente. Todos mis hermanos somos enviados como esta hoja sin este puntito. Todos en la vida somos enviados como esta hojita sin ese puntito, ¿verdad? Limpios, puros. Pero entramos en un mundo que está contaminado. Estamos en un mundo que nos arrastra con su maldad. Pero hay una excelente noticia. Hay una agradable noticia de parte del Señor. ¿Y cuál sería esa noticia? Que Dios nunca deja a sus hijos y a sus hijas. Dios siempre va a buscar encontrarnos, ¿verdad? Eva, Adán se escondieron y Dios va y los busca y los saca del escondite donde están y les da una nueva oportunidad para poder rehabilitarse, ¿verdad? Para poder encontrarse con su Dios y con su Señor. Isaías 49.15 dice, ¿Acaso olvido una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo, de sus entrañas? Pues aunque esa llegasen a olvidar, yo no te olvido. Dios siempre, mis hermanos, hablará a nuestro corazón. Dios siempre va a hacernos entrar en razón para conquistarnos y por medio de su palabra también a través de otras personas, conquistarnos y volvernos a rehabilitarnos, ¿verdad? Porque el pecado nos hace caer. Pero esta parte del credo dice que yo creo en el perdón de los pecados. Yo creo que Dios me perdona. San él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese hijo único que Dios ha concebido al mundo es el que viene a decirnos que nuestros pecados pueden ser perdonados. Mire que Jesús, Jesús cuando viene escandalizaba porque Jesús comía con los pecadores. Jesús platicaba con las prostitutas. O sea, él se mezclaba porque Jesús asegura que no ha venido por los sanos, sino que Jesús dice, yo vine por los enfermos. Usted y yo, mi hermano, estamos enfermos por el pecado. Nadie de nosotros puede decir que no ha pecado porque eso no es cierto, ¿verdad? A diario le fallamos al Señor. A diario nosotros caemos. También Jesús nos asegura que hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por cien justos que no necesitan penitencia. Eso está en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 7. Cada vez que usted y yo nos arrepentimos, pero que de verdad nos arrepentimos de corazón, hay fiesta en el cielo. El Señor se alegra, ¿verdad? El Señor se alegra y es donde viene esa misericordia grande del Señor, así como esa parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Tan hermosa. Que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia y por su bondad, tiene la puerta abierta de par en par, para recibirnos, ¿verdad? Cuando ese hijo arrepentido regresa, ¿verdad? Tenemos que ir a su encuentro. Jesús vino a mostrar entonces que Él perdona nuestros pecados. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nosotros los católicos creemos en ese perdón de los pecados? Pues hay un sacramento que nos ayuda muchísimo y es el sacramento de la reconciliación. Y más de algún católico siempre dice, yo no me confieso con los sacerdotes porque yo lo conozco al padrecito, ¿verdad? Entonces yo no me voy a ir a confesar con el sacerdote porque yo me confieso con Dios. Pues creo y le cuento algo. Toda confesión es directamente con Dios. Toda confesión es directamente con Dios. Dios utiliza instrumentos para que nosotros podamos entonces vaciarnos. Y fíjense si no es así. En el sacramento del bautismo, Jesús dijo, ¿verdad? Vayan y bauticen. Le dijo a los apóstoles, vayan y bautícenlo. Pero ¿quién es el que bautiza en la actualidad? Un sacerdote, un pastor, son los que, ¿verdad? Bautizan, ponen el agua o lo sumergen en algún lado. Es una persona quien ayuda y lo hace que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, Jesús también les dio una orden a los apóstoles y les dijo, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. ¿Qué significa? Que hay que ir también donde alguien que nos va a ayudar para que a través de esa persona el Señor envíe esa gracia del perdón a nuestra vida. ¿Y quiénes son? En nuestro caso, en nuestra bendita Iglesia Católica, los sacerdotes. Yo tuve una experiencia hace años en una reunión cuando pertenecía a los jóvenes. Estuvimos en un encuentro internacional y había un grupo grande de jóvenes, ¿verdad? Y hubo un momento de reconciliación tan grande que se pusieron los sacerdotes al frente junto con las religiosas. Y decía los sacerdotes, bueno, aquel que tenga el deseo de ser perdonado, de perdonar de corazón y de que el Señor le perdone, busque entre los que están aquí enfrente. No nos conocíamos, ¿verdad? Y vaya y dele un abrazo y hable con él ahí, pero en el secreto. Miren, fue un momento tan grande y tan especial de reconciliación que todos cuando salimos de ahí salíamos como en una nube flotando, ¿verdad? De la sensación de descarga que uno siente cuando hace una reconciliación y saber que Dios me está perdonando. Te libera, mi hermano. Te sana, ¿verdad? Ese sacramento tiene una acción tan profunda en nuestra vida que nos sana y nos libera siempre y cuando nosotros hagamos desde nuestro corazón, ¿verdad? La acción que sea desde lo más profundo de nuestro corazón. Así como el hijo pródigo se sentó, reflexionó y dijo, no, yo estoy fallando. Yo no estoy haciendo bien. Él entró como en esa profunda revisión de su interior de lo que él estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Hizo un examen profundo. Y al llegar donde su padre, él llora, llora su pecado, ¿verdad? Y va donde el papá y le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, no nos acercamos a este sacramento porque nos da pena, porque nos da vergüenza, ¿verdad? Y eso también es parte de la purificación que nosotros debemos vivir para sentirnos liberados al momento y perdonados, ¿verdad? Creer en que Dios me está perdonando. Cuando nosotros también vivimos la experiencia de la confesión, Dios nos devuelve la vestidura blanca, ¿verdad? Dios nos vuelve a vestir de su gracia, ¿verdad? Que nos dieron en el momento del bautismo. El perdón de Jesús nunca se deja esperar cuando hay verdadero arrepentimiento en nuestra vida, en nuestro corazón. Así como aquel ladrón en la cruz. Yo siempre he comentado esta parte que cuando estaba Jesús ahí crucificado, ¿verdad? Y aquel ladrón al lado de él. Yo me imagino que las cruces no estaban cerca. Estaba retirada una de otra, ¿verdad? Nada que estaban cerca. Y yo creo que ese hombre ahí en la cruz gritó. Tuvo que haberle gritado a Jesús, ¿verdad? Porque no estaban así, cerquita. Estaban a una distancia. Y ese hombre tuvo que haberle dicho a Jesús que lo reconocía como el Señor y que quería, ¿verdad? Irse con él. Y Jesús le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Entonces, después de cometer pecado, Jesús lo absuelve. Y eso es maravilloso saber de que este hombre, pese a lo que había hecho, se encuentra con Jesús. Y saber de que Jesús le dice, voy a estar conmigo en el paraíso, eso es grandioso, mis hermanos. Entonces, acercarnos a ese sacramento de la reconciliación y cuando nosotros decimos que creo en el perdón de los pecados es cuando realmente voy donde el sacerdote y al final él impone las manos sobre mi cabeza y dice, yo te absuelvo. En conclusión, mis hermanos, la Sagrada Escritura nos presenta entonces diferentes textos, ¿verdad? Que nos ayuda a reconocer que somos pecadores, que necesitamos hacernos una revisión de vida, que debemos buscar, ¿verdad? La reconciliación a través del sacramento, arrepentirnos con dolor y que al confesarlo nosotros recibimos una gracia nueva en nuestra vida. ¿Por medio de quién? Por medio del sacerdote, ¿verdad? Y cuando dice esas palabras hermosas y preciosas, creerlas y vivirlas en nuestro corazón para poder ser libre. ¿Quién me hace creer en todo eso? El Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo entonces se aumenta mi fe y esa fe hace que yo vaya y haga estas acciones, ¿verdad? Y crea que realmente Dios me está perdonando mis pecados. Acerquémonos al sacramento de la reconciliación y por fe vivamos y digamos, creo en el perdón de los pecados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Excelente, hermana. Qué bello mensaje. Qué bien es sentirse que a pesar de que muchas veces caemos, a pesar de que muchas veces caemos al suelo, el Señor siempre, siempre nos levanta y siempre está dispuesto a abrazarnos, como usted decía, hermana, con los brazos abiertos. El Padre nos recibe así. Así que es una invitación, hermanos y hermanas, a que disfrutemos este sacramento de la reconciliación. Disfrutemos de esta hermosura de que el Señor pueda abrazarnos y decirnos, hijo, no importa. Yo sé que vas a fallar, yo sé que fallas, pero yo te voy a dar la fuerza para que sigas adelante y yo te voy a ayudar a que sigas adelante. Así que hermoso, hermoso mensaje, hermana. No queda más que decirles, invitarles, hermanos, a que disfrutemos de este sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y pues para finalizar vamos a saludar también a nuestra madre, que nuestra madre siempre nos va a llevar a los pies de Jesús. Ella nos va a decir, hijo, ya estás fallando, tienes que ir donde tu Padre, ¿verdad? Para que puedan, pues, estar en paz, estar en gracia con el Señor. Así que vamos a saludar a nuestra madre y vamos a decir todos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la paz del Señor, hermanos, reina en sus corazones y en sus hogares. Así que, pendientes, porque siempre estamos en este espacio de meditación con una palabra viva que el Señor trae para cada uno de nosotros. Hasta luego, mis hermanos.